Hola, bienvenidas y bienvenidos a Notas Glamour, Arte y Scraft. Mi nombre es Gloria y esta es la oportunidad de mostrarles el video con el que participé en el concurso de los 5 años de creaciones Easy. Acá les muestro cómo decorar el álbum y el proceso por si a alguna le interesa hacerlo. Aunque Easy lo tiene perfectamente y ahí se los dejo en la cajita de información. A Easy felicitaciones por su cumpleaños. Un beso y acá las dejo con el video. Easy nos pedía 5 hojas, 3 decoradas por ambos lados y 2 en fondo entero. Que las vamos a partir a la mitad, o sea 6 pulgadas, porque son hojas de 12 pulgadas, o sea de 30 centímetros. Entonces todas se parten a la mitad. Luego de estas mitades se les hace un pliegue también a la mitad, o sea a 6 pulgadas. A todas y se marcan los dobleces por ambos lados. Después procedemos a intercalarlas, después de que ya les tenemos hechos los pliegues, para mirar cómo va a ir quedando nuestro álbum. No sé cómo las partimos a la mitad, salieron 12 hojitas y hacemos dos montoncitos de a 6. Las pegamos con un ganchito para que no se muevan y procedemos a marcar una pulgada a cada lado de donde hicimos el pliegue. Para después con la perforadora ponerle un clip, para que no sostenga estos montoncitos de hojas. Ayúdense de una superficie suave por debajo como corcho, foamy, algo que sea suave para que los ganchos queden abiertos. Y después a ustedes les quede fácil cerrarlos bien con una regla, con la plegadora, con lo que tengan. Luego procedemos a cerrar los álbumes y como al cerrar las hojas se salen un poquito, lo que hice fue pulir con un bisturí, un bisturí como de buena calidad para que me corte bien y fácil todos los restantes de hojas y que al cerrar se vea parejo el árbol, que no se vea como mal terminado. Si ven que les quedan lanitas o algo del papel, pues con una lija lo pueden pulir, con una lija de esas de uña. Como cuando unimos los álbumes nos quedaron dos álbumcitos, ahí pueden ver ese que tiene unas cintas. Entonces mire, ahí uní los dos álbumes, lo que pasa es que se me perdió ese pedacito de la filmación y le pegué con cinta de esas de mascarar para que se sostengan. Y ya le voy a poner lo que va a ser el soporte del álbum en sí. Deben colocarle una pega de buena calidad para que les dé soporte. Esto que le estoy echando es una pega que me encontré acá en Colombia, que es parecida al taquiglú y yo la envaso en esa botellita o a veces la dejo en su frasco. Si a alguna le interesa, con mucho gusto le regalo el nombre. Y bueno, aquí lo estoy pegando y lo voy a poner unos gallitos, ganchitos, para que se me sostenga esta pega. Como es como en gel, no me moja casi el papel, entonces no tiende a arrugármelo. Bueno, para estas páginas utilicé una blonda y aquí también le agregué una tarjeta y en la otra página le pongo un listón de papel para utilizar estos retacitos que nos quedan. Acá le coloqué un embellecedor con una mariposita, esa frase abajo y ya la página decorada me parece que es suficiente. En esta le coloqué esta tarjeta que tiene ese espacio como para la foto, arriba unas flores y le voy a colocar estos banners y ese tag allá al lado. Y también me parece que así queda bien. También le puse abajo algo como para que puedan escribir fecha o colocar lo que quiera la persona a la que se lo voy a regalar. Acá con este troquel le hice un bolsillo, con este adorno, el troquel tiene un adorno de corazones para meter tarjetas o meter fotos cuando son varias, me parece que es útil. Le agregó esta tarjeta pero después se la cambió por una de mariposas que me gustó más. Para esta página que me quedó doble lo que hice fue troquelarle los dos lados, colocarle esas blondas que ven ahí y después en toda la mitad le coloqué una mariposa. Para esta otra solo le coloqué este daica aquí y me parece que la de flores ya con el troquel queda perfecta. En esta iluminé con las acuarelas y después voy a colocar arriba una cenefa de estas como de fiesta y abajo un colibrí. La otra página con la temática pues de los pájaros, coloqué esa jaula y después le agrego bachitei y le coloco otra cosita pues como arriba de la esquina como para organizar como la decoración. Esta la dejé así, simplemente las flores y este adornito acá. Me parece que hay páginas que dejar libres para que si tienen fotos un poquito más grandes, aquí sí hacer un pequeño bolsillo simple, muy sencillo, que va en toda la esquina y le adicioné una pequeña tarjeta que puede servir pues para una decoración y le puse este adorno acá abajo. A esta página también le agregué al final wachitei que cuando vean el álbum completo lo van a ver. Un listón de wachitei le agregué ahí como hacia el centro. Aquí voy a hacer un bolsillito para colocar un tag, entonces doblo las pestañitas, las pego y me sirve perfectamente pues para hacer el bolsillo. También le hago un huequito como de biblioteca arriba con un troquel de círculo. Luego con una tarjetita simplemente hago un tag, le pongo su hilito y queda perfecto para que puedan poner algún texto, algún comentario de las fotos o incluso unas fóticos pequeñas ahí, les puede servir pues como para muchas cosas. Acá decoré con estos listones y iba a colocar una tarjeta pero no me gustó mucho ahí, entonces seguí a la otra página que estaba como más en fondo entero y ahí la estoy colocando, en esta azul. Y en la amarilla coloqué unas perlas y un listón abajo, unas perlitas arriba en la esquina. Esta tiene este fondo decorado, entonces simplemente a la que está en amarillo le puse este banderín. Esta es otra que me quedó completa y le puse esta tarjeta aquí y esta bicicleta al otro lado, traté de que los colores jugaran muy bien con ese fondo para que no cargara todavía más del estampado que está allá, entonces no se viera demasiado recargada y me parece que funcionó bien. En la siguiente página la corté y troquelé un bolsillo y troquelé unas mariposas que le coloque de arriba para que queden así como levantaditas cuando uno abra y en la decorada sí me parecía que suficiente con esa decoración, no me gustaría esa decoración como con algo ahí. En esta coloqué este marco de polaroid con esa pluma y acá hice con acuarelas la siguiente página y le coloqué estas flores. En esta de punticos coloqué estas rayas, ahí la están viendo. Para la última saqué estos troqueles con la bichos en cartón paja y les puse estas perlas líquidas en morado. Esta misma técnica la usé para la portada y al final le coloqué un sello hecho con amor en un papelito. Esta es la portada, le corté estas mariposas y le puse unas perlas verde agua, sino que ahí la imagen no se alcanza como a notar muy muy bien. Bueno, espero les haya gustado. Recuerden que esto es Notas Glamour, Arte y Scrap y que el canal de Easy que fue la inspiradora de este álbum porque este es el álbum en el que participé en su concurso de los 5 años está aquí en la caja de información que ella con seguridad tiene este video, este tutorial mejor hecho. Entonces, un beso y espero que si lo disfrutan y que si les guste me regalen su like. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!